Luego de 169.5 kilómetros recorridos, el duelo de titanes llegó a la capital musical de Colombia y Baghevio coronarse ganador de la etapa a Kevin Castillo del Team Siste Crédito. La verdad muy contento, la estaba buscando hace demasiado tiempo y bueno, gracias a Dios hoy se me da esta victoria acá, agradeciendo siempre a los patrocinadores del Siste Crédito, a Don Álvaro allá en Medellín. El corredor Rodrigo Contreras del No Colombia mantuvo la camisa amarilla que identifica al líder, el mejor joven de la clasificación general es el quindiano Diego Fernando Pescador. Feliz de tener esta camiseta sub-23 y bueno, obviamente el objetivo sigue que es luchar por la camiseta de la clasificación general, no va a estar fácil porque el equipo no siempre es un equipo bastante fuerte, pero lo vamos a intentar, yo creo que tenemos hombres importantes como Pinzón que hoy se encontraba bien. El quinto día de carrera llevará al pelotón desde Ibagué hasta Manizales, en la denominada Etapa Reina, 183.4 kilómetros y el paso por el mítico alto de la línea, con llegada a Manizales en premio de montaña fuera de categoría.